Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, darle seguir, me gusta, para que le lleguen las notificaciones de todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 28 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en las principales noticias, las autoridades del Departamento de Arauca investigan los homicidios que se han presentado en los últimos días en el Departamento de Arauca. La policía sigue ofreciendo recompensa para las personas que suministren información. Las autoridades del Departamento de Arauca entregaron detalles sobre algunos homicidios que se han presentado en los últimos días en esta región del país. También sobre el asesinato de un hombre en una funeraria en Saravena. Tenemos dos homicidios, perímetros urbanos. Los dos fueron anoche precisamente. El primero fue en Saravena, sector urbano, frente a una funeraria donde una persona se encontraba allí acompañando a su padre a esta actividad. A esta actividad fue atacado y asesinado frente a un perímetro urbano en la calle. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Freddy Pérez, dijo que se investiga el asesinato de una persona en la playa del río Arauca. El otro caso que tenemos reportado fue esta mañana, hicimos la inspección al lugar de los hechos, aquí en Arauca capital, en el río, donde anoche unos ciudadanos nos informaron que en el sector de orilla del río escucharon unas detonaciones, unos disparos. Esta noche ya a primera hora verificamos, hicimos la verificación, el acompañamiento de infantería de marina y se realizó la inspección. Lo que tenemos es que al parecer es persona extranjera, nos comunicamos con la familia, viven en Venezuela, en un sector lejano acá de Colombia. Estamos esperando que sus familiares lleguen para atararnos cuál es la situación. Al parecer, pues como siempre, queda un modo operandi de que traen del otro lado de este país y asesinan a las personas a orilla de río y en la playa. Ahorita ya estamos verificando, estableciendo en los dos casos, como el otro, el otro era profesión de vigilancia y este joven al parecer era canoero, trabajaba a orilla de río. Vamos a mirar qué situación vivía en Venezuela, al parecer, y estamos ya esclareciendo estos dos homicidios presentados en las últimas 24 horas en el departamento de Arauca. De otro lado, el acto oficial confirmó la recuperación de varios vehículos que han sido hurtados en el departamento de Arauca. Se ha hecho un trabajo yo creo que importante ahorita con nuestros unires y en compañía también del ejército, porque el ejército nacional tiene algunos filtros y algunas situaciones, donde a través de registros, precisamente el último fue una camioneta recuperada que estaba solicitada por hurto. También hay unas motocicletas también en Tame, precisamente, y en otros municipios donde se han encontrado vehículos y motocicletas hurtadas en los procedimientos que se hacen en las vías nacionales y intermunicipales. También hizo un llamado a la comunidad en general para que denuncien, para poder dar con la captura de los delincuentes. Sigo insistiendo que lo importante acá es que llame la gente, que nos den información, esta operación de microtráfico, pues igual, la gente denuncia, esa es la materia prima para nosotros trabajar con Fiscalía General de la Nación, con nuestra policía judicial y con inteligencia, porque la materia prima está, seguimos invitando a la gente a denunciar, hay hasta 120 millones de pesos con gobernación, precisamente, por el fondo de seguridad que llevamos ya casi 6, 7 meses con ese dinero. Se ha pagado poco, la invitación es que ahí está el dinero para cualquier tipo de información, droga, armamento, estos bandidos disidencios de la FARE, el ENE, la información que tengan las personas, que los invitamos a comunicarse con nosotros y a informar o cualquier situación que tengan, a informar oportunamente. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán en esta zona del país para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.